¡Uy! Música Tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Y lo único que yo quiero, no me hagas sufrir mal Tú me harás ¡Uy! ¡Oh! Música Por tu mal comportamiento, te vas a arrepentir Y bien caro tendrás que pagar, todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás, sin nadie que te consuene Así te darás tu cuenta, que si te engañan tú eres Oye bien, y después vendrás a mí, pidiéndome perdón Pero ya mi corazón, que no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás, sin nadie que te consuene Así te darás tu cuenta, que si te engañan tú eres Te lo juro que sí ¡Uy! ¡Mandolera! Y ahora el que ríe soy yo Y ahora el que ríe soy yo Llorarás, 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 como lo sufrí yo Llorarás, hoy tú llorarás, llorarás, la gente comprenderá Llorarás, todos los humanos necesitan, llorarás, oye mira no pagarás Llorarás, 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 llorarás Tú me hiciste sufrir, llorarás, y ahora el que ríes soy yo Llorarás, quiero que lo que siga así, llorarás, ahora yo voy a vivir Llorarás, llorarás, como yo quiero Llorarás, echa pa'lante que me voy Llorarás, en esta nueva vida Llorarás, 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 y ahora el que ríes soy yo